Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren bien. Ya mismo vamos a empezar, ¿ya? Esperamos un momentito, por favor. ¿Qué tal? Esperamos un momentito, chicos, y voy a comenzar a cargar mi material. Para poder presentar mi pantalla. El tema de hoy, el tema que nos toca ver el día de hoy es psicotécnico, ¿ah? ¿Qué tal? El tema de hoy es psicotécnico. Gracias. 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 Gracias.